¡Bravo! 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 Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar con ti Suenan las matracas de este pobre corazón Tesorito y niño de mi amor ¡Bravo! 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 Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí Tu corazón, qué lindo fue, soñar contigo, tu delusión, que nunca volverás Tú eres culpable, sí, por no sentirme amor, ahora quieres volver, pero ya estaré Lágrimas por lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Te harás recordando Lágrimas por lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Te harás recordando Lágrimas por lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Te harás recordando Lágrimas por lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Te harás recordando Lágrimas por lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabiendo que te amaba, me a besos te he importado Y ahora que estoy sufriendo por este tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por este tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabiendo que te amaba, me a besos te he importado Y ahora que estoy sufriendo por este tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por este tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esa tristeza Y ahora que estoy sufriendo por este tu falso amor Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El baile del suco, 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 te voy a dar El baile del suco, 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 te voy a dar Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El baile del suco, 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 te voy a dar El baile en el sucu sucu, sucu sucu te voy a dar Ereo inusable-procent que creyó como lema regards el mascar y el la unido clue de los canales blancos ¡Suscríbete!